Bien, continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana y vamos a conversar en este momento sobre las atenciones que brindó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de cara a las festividades de Navidad y también el día posterior, el 25. Vamos a ver cuáles fueron esas emergencias que más se solicitaron a esta benemérita institución y las recomendaciones para que en las próximas festividades de fin de año no ocurran estas situaciones que se presentaron. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge de Ríos, ¿tendés? Sí, sí, claro que sí. Bueno, buenos días a toda la audiencia. En esta mañana, pues, queremos dar a conocer todo el proceso que ha tenido en la cobertura de emergencias la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, que somos los mejor llamados beneméritos Cuerpos de Bomberos. A nivel nacional, pues, tenemos diferentes estaciones ubicadas, los cuales, pues, ya han hecho y están ejecutando el plan de emergencia, el cual, pues, hemos trabajado arduamente. Podemos decir que este lipo estuvo un incendio, el cual, pues, fue sofocado, pues, después de varias horas, consumía ahí una bodega completa donde almacenaban este tabaco. Y podemos decir también de que el benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, atendiendo los diferentes distritos, se dio una cobertura donde, bueno, hemos podido encontrar diferentes accidentes. Eso es importante, es alarmante, y es momento de entrar en reflexión, ¿verdad? Muchos motorizados lesionados, pues, y unos de gravedad y otros leves. Incendios en montes, en Zacatales, exactamente. Acordémonos que ahorita hay mucho, mucho espacio de monte seco, y entonces, quizás, el desperdicio de la variedad de cohetes, pues, han logrado combustionar. Estas zonas, estas áreas, el cual, pues, nos ha dado bastante trabajo en las últimas horas. Ok, y además, el tema de la pólvora, ¿tiene algo que ver con esto de la quema de montes? Probablemente, esos juegos pirotécnicos. Exactamente. Casualmente, el desperdicio de los cohetes es uno de los orígenes, ¿verdad? Uno. Hay otros factores también. Esto genera, pues, que al caer ese desperdicio, todavía viene con fuente de calor y entonces empieza a combustionar. Y le agregamos el factor del viento, el viento que está azotando ahorita a diferentes zonas del país, pues, entonces, eso es una de las situaciones que nos ha dado un poco de trabajo. ¿Qué recomendaciones dan ustedes de cara a las festividades que todavía tenemos, que es la despedida del año? Claro. Recomendaciones básicas. El cuidado de los menores. Cuidado de los menores en la manipulación de pólvora. Entonces, le decimos a los padres de familia, a los tutores, controlar y vigilar continuamente a los menores porque muchos niños utilizan la pólvora y se la meten en los bolsillos. Y entonces, ¿dónde viene? Y se desencadena el proceso de fricción entre el bolsillo y la piel y entonces tenemos niños quemados. En otros momentos hemos tenido también niños cerca de la cocina, el cual, pues, los niños sin vigilancia, pues, ellos andan en su área de confort, dirían ellos. Pero, en realidad, es una zona donde no deben estar los menores de edad y entonces la situación es que pueden salir quemados. Ya hemos recibido en años pasados situaciones de esta y queremos evitarla para fin de año, casualmente. Así es, porque mientras uno está atareado con la cocina, la comida, los niños andan jugando, de repente se pueden atravesar en el camino y es peligrosísimo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la cocina y los niños. Hoy es Día de los Santos Inocentes o de los Niños Inocentes. A ver, vamos a recordar un poco cuál es la tradición y es que en la época del rey Herodes, precisamente, mandó a asesinar a los niños menores de dos años porque querían asesinar al Mesías, el niño Jesús, que ya había nacido. Pero, lastimosamente, la tradición ha cambiado, se ha transformado de forma de que la gente empiece a ser payasadas y esto les afecta mucho a ustedes. Se ha transversado mucho el origen de esa fecha y ocasiona problemas en el servicio de emergencia. Policías, Cruz Roja, bomberos, los mismos hospitales seguramente han tenido algún llamado. Entonces, hacemos aquí el llamado a la prudencia, a la seriedad. Los números de emergencia, el puesto de mando unificado, que es el 115, son llamadas gratuitas, pero gratuitas para atender emergencias. ¿Qué es lo que está pasando? Se recepcionan, al menos, un día como hoy, por lo menos unas 1.500 llamadas. ¡Qué terrible! En 24 horas, diciendo de incendio, diciendo de personas quemadas, diciendo de fuga de gas. Y entonces, eso puede ocasionar dos cosas. Cuando se desplaza un vehículo o una ambulancia de emergencia, podríamos estar involucrándonos los bomberos, los cruzrogistas, en el caso de esta benemérita institución, en un accidente. Pero también, estaríamos desatendiendo una llamada de origen verdadero en el caso de una emergencia. No se va a poder distinguir entre una broma de muy mal gusto, con una realidad, que inmediatamente se necesita el auxilio. Es importante aquí también, recalcar a los padres de familia, a los tutores, la administración de esa llamada en los menores de edad. Muchas de estas llamadas son de menores de edad, que están ahí siempre molestando en los números de emergencia. Y esto, pues, origina lo que decíamos. Dice, ¿de quién managua tiran pólvora? Pero un día me quemaron la casa, ahora estoy en la calle. Dice, así que hay que tener mucho cuidado con eso de la pólvora. El almacenamiento es importante. La pólvora no se debe estar almacenando en las viviendas, en los hogares. Se debe comprar unas horas antes. Si van a tirar el 31 de diciembre, una hora antes. Pero no tenerla almacenada porque puede suceder una tragedia que no queremos. Bueno, entonces, esas son las recomendaciones. Y sobre todo, que ya sabe que se cuentan con una línea unificada para cualquier emergencia. Los bomberos, ya sea la dirección o el Benemérito, están en la línea 115 para que ustedes hagan sus llamadas. Pero no de bromas de mal gusto, sino verdaderas emergencias que necesiten el auxilio inmediato de estos hombres y mujeres que brindan esos primeros auxilios. Entonces, las recomendaciones finales. Bien, recomendaciones finales. El sistema eléctrico, estar pendiente en sus hogares. Si van a dejar su casa sola, por favor, dejarla recomendada. Y evitar, pues, o deberían de dejar desconectado todo el electrodoméstico, inclusive la válvula del tanque de gas, para evitar alguna situación de emergencia. Eso es importante. Tenemos una llamada. ¿Alguien desea hacer una consulta? Hola, buenos días. Claro que sí. ¿Aló? 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 ¿Buenos días? Sí, buenos días. Buenos días. Sí, este, solo para recalcar algo. Sí. En relación a la... ¿Me escuchan? Sí. Sí, por supuesto. Muy bien, escuchamos. Sí, en relación a la gente que hace esa llamada de pura payasada. Ajá. Que en determinado momento podrían ser ellos los que estuvieran necesitando ese servicio. Y obviamente por su... como le pasaría lo del... lo del pastorcillo mentiroso. Y entonces hay que tomar conciencia que eso incurre en gastos para la institución. Son sistemas económicos que se desgastan con ese tipo de actitudes. Yo pienso que hay que ser un poco más responsable a la hora de hacer ese tipo de llamada para la gente que le gusta hacer ese tipo de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, caballero. Importantísimo eso que nos ha dicho y la reflexión que debemos de hacernos todos, cada uno de nosotros. Hay que estar cuidando a los niños también, que a veces los dejan solos y ellos están haciendo esas travesuras por falta de madurez. Para eso están los padres que deben de corregir a sus hijos, evitar que lo hagan. Claro, y una educación de cultura de prevención. Informar, pues, los números de emergencia son casualmente para emergencia. Y entonces se está mal utilizando ese concepto. Dice, ¿por qué se permite la venta de silbadores? Los famosos cachiflines también. Sí, bien, son peligrosísimos. Hay ciertos artefactos explosivos que ya están, pues, fuera donde la normativa es clara. No deben de estarse comprando ese tipo de artefactos. Es importante siempre. Aquí recalcamos los tutores. Deben de estar siempre vigilantes en los menores de edad. Ahí es donde nos da el mayor problema. Los menores de edad muchas veces. Bueno, por aquí nos hacen una consulta. Dicen que si este servicio es gratuito. Porque a su abuelita, ella llamó que se estaba muriendo, que la trasladaran y le cobraron. Dice que si es gratuito o no el servicio. Bien, es importante acá diferenciar algo. El servicio de ambulancia, imagino que se está refiriendo. El servicio de ambulancia tiene dos situaciones. El servicio de emergencia para accidentes de tránsito es totalmente gratuito. Cualquier institución, estamos a la hora de empresto a cualquier hora del día, inclusive de la madrugada. Pero ya cuando es un traslado especial, se le llama, servicio especial de ambulancia, es que mi familiar ya le están dando de alta en el hospital y hay que trasladarlo a su casa. O que está enfermo de gravedad. O que está enfermo de gravedad y ya está de alta del hospital y va para su casa. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ese es un servicio especial. Ese es un servicio especial. ¿Ya privado? Ya prácticamente tiene un costo. Porque muchas veces nos dicen que quiero trasladarlo a San Rafael del Sur, por ejemplo. Y ya tiene un costo. Ok. Vamos a despedirnos. Tenemos otra llamada. Sí, alo, buenos días. Alo, buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, bueno, yo conforme, yo soy un bombero voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Soy de la tercera compañía, mi nombre es Domingo Hernández. Pues yo me destaco muy bien. Sí, pero lo malo es de la gente que por lo menos cuando hace broma de mal gusto, sabemos perfectamente que como es el compañero, cuando se ponen a riesgo, porque cuando vamos en un camión o vamos en una ambulancia, nos ponemos a cualquier peligro. Ya, pero por lo menos hay bromas que son tan drásticas que nos puede llevar a un accidente que no es positivo, ya me entienden. Porque por lo menos, así es como nosotros estamos saliendo a un accidente que no es positivo, otra persona puede estar necesitando ese servicio que nosotros estamos haciendo. Así es, se desperdicia recursos y se expone mucha gente al peligro. Está, muchas gracias por su llamada, dice, la mayoría de la gente no consideran la labor tan importante que ustedes realizan. Hay que sancionar a esa gente que hace este tipo de bromas para que aprendan. Y también alguien nos está pidiendo un saludo aquí, dice que nos está viendo desde Costa Rica, dice que le saludemos a sus tres hijas que están viéndonos en Chontales. A ver, aquí Rodríguez Menocal, dice Marvin, se está reportando en Camuapa, en Camuapa, Jansi, Jennifer, Pamela y a todos, dice, de parte de Marvin Rodríguez Menocal desde Costa Rica. Bueno, saludos y gracias por estarnos sintonizando desde Costa Rica. Nos despedimos entonces, Jorge. Y bueno, la prevención, la prevención ante todo. Y mucha importancia con lo que decía de las instalaciones eléctricas, esas lucecitas que son lindas y adornan, pero pueden ser muy peligrosas, que no se recarguen y apagarlas. No hay que dejarlas mucho tiempo. Claro, mucho. Ni recargarlas. Y mucho a los menores, ¿verdad? No sobrecargar el sistema eléctrico, la regleta, tener un horario de apagar el arbolito en Navidad, el Belén, pero hasta ahí no más, porque pasan 24 horas, 72 horas y se puede recalentar. Muchísimas gracias. Gracias, entonces, Teniente Jorge Berríos del Benemérito Cuerpo de Bomberos que nos ha hablado. Ya sabes, 115, cualquier emergencia, pero no de broma, sino una emergencia que realmente necesite auxilio. Nos vamos a una pausa y regresamos con más.